Bueno, bienvenidos a esta nueva etapa de Estépticos en el Paz de Madrid. Le damos las gracias al MOVE por habernos acogido cuando estábamos buscando un local que no os creáis que es tan fácil porque tiene que tener suficiente espacio, tiene que tener pantalla, micro y demás. Así que muchas gracias. Empezamos la temporada, como habréis visto en el anuncio, hablando de mujer y escepticismo. Si es una extraña combinación o no, es lo que intentaremos dilucidar aquí. Van a hablar de ello dos personas de la Junta Directiva de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que como sabéis es la que organiza Estépticos en el Paz de Madrid. La primera es Antonia de Oñate, que es la directora ejecutiva, y Daniela Meli, que es vocal y que tiene además el blog Estéptica. Os dejo con ellas. Amenazo con ser breve, de verdad, quiero decir, no breve de 20 minutos porque tenemos muy poco tiempo. Pero antes de empezar sí que quiero dejar claro dos cosas. La primera, mil gracias al MOVE Club por acogernos en su musical Seno. Ha sido francamente una gratísima sorpresa, sobre todo por los problemas que hemos tenido. Y la otra cuestión que quería comentar con vosotros es que hoy abrimos la séptima temporada de Estépticos en el Paz de Madrid, que parece que es poca cosa, pero estamos hablando de siete temporadas. Siete. Un montón de ponentes. Hemos conocido a personas interesantísimas. Hemos hecho mucho trabajo. Unos podcasts estupendos que están disponibles en la web de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, y que fueron idea de Ismael Pérez, nuestro anterior director ejecutivo aquí presente. Que no solamente es el padre de los pocas, sino que además fue nuestro primer ponente en el primer escépticos en el Paz de Madrid hace ya muchos años. Siete temporadas. Debo decir que ese primer escépticos en el Paz de Madrid fue revelador y además fue muy divertido, porque Ismael nos dio una charla deliciosamente irónica sobre astrología, en la que yo disfruté una barbaridad. Y además nuestro muy querido compañero de Barcelona, Juan Soler, vino a doblar cucharas, a hacernos el famoso truco de Uri Geller. Solo que lo hace muchísimo mejor que Uri Geller, no solo porque Juan es un tipo encantador de verdad, sino porque además él no nos vendía la moto, de que nos estaba vendiendo poderes, iba a decir de extraterrestres, pero siendo Uri Geller, ultraterrestres por lo menos. Así que fue verdaderamente un momento muy grato. Y gracias a aquel momento y al impulso de los compañeros de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, aquí estamos, siete temporadas después. Pues, el tema en cuestión es complejo, ya lo sabéis, mujeres y movimiento escéptico. Siendo mujer a veces se tiene el complejo del puntual. Los que somos puntuales, si llegamos a tiempo a los sitios, nos llevamos durante diez minutos la bronca por los que son impuntuales. Pero hombre, la gente que impuntual es, oye, que yo llegué a tiempo. Pues las mujeres que estamos metidas en esta historia tenemos el complejo del puntual. Nosotras ya estamos aquí. Es cierto que somos una minoría, pero permanentemente estamos escuchando. Pero porque eso es tan poca, si dices, oye, que yo ya estoy dentro. Es un poco la cosa del impuntual que os decía antes. En España hay dos organizaciones escépticas. Una es Círculo Escéptico, nuestros amigos de Círculo Escéptico, y la otra es ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. En una muy reciente conversación telefónica con Marta Menéndez, que es la presidenta del Círculo Escéptico, me comentó que la relación de mujeres-hombres, en su caso, es idéntica, muy parecida a la nuestra. Pero fijaros qué cosa más curiosa. La presidenta del Círculo Escéptico y la directora ejecutiva de ARP son las que están al habla para quejarse de las poquísimas mujeres que tenemos dentro de la organización. Porque esto es una cosa curiosa, en ARP, donde las mujeres son sólo el 12% de la masa social, sin embargo somos el tercio del comité ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que somos pocas pero guerreras. Que somos pocas pero nos implicamos más. Somos más determinadas. No tengo la menor idea. Pero esos son los datos. Os decía que yo no puedo hablar en nombre del Círculo Escéptico, ellos tienen sus datos y yo no puedo divulgarlos evidentemente, pero la proporción es muy parecida a la que tenemos en la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Hay una idea muy extendida, según la cual en España hay menos mujeres en general en el movimiento asociativo que en otro género de cosas, porque la tradición dice que las mujeres en casa con la pata quebrada y si salen para hacer algo, es para hacer algo asistencial a ser posiblemente utilado por la Iglesia Católica. Eso es un cliché. Y como todos los clichés tienen una parte de verdad, probablemente de verdad histórica, pero ahora mismo es completamente falso. Ya no se puede decir eso. Hay muchas mujeres en muchas partes. Lo que tenemos son muy pocos datos de cuántas mujeres hay en qué partes. El Instituto de la Mujer, curiosamente, nos habla muchísimo del techo de cristal, pero nos habla muy poco de los datos de base. ¿Cuántas mujeres hay en partidos políticos? ¿Cuántas mujeres hay en los sindicatos? ¿Cuántas mujeres hay en otras organizaciones? Poca noticia tenemos de eso. Urgando, urgando, encontramos datos solo de tres sindicatos en los que se nos dice que de una masa de trabajadores, solo el 17% de trabajadores están sindicados. Y de ese 17%, aproximadamente un 37% son mujeres. El dato no es tan malo como pudiéramos pensar. Luego nos encontramos con datos mucho más curiosos. Vas a la página de Amnistía Internacional, miras su memoria de actividades y te encuentras con que de 72.000 miembros que tiene Amnistía Internacional en España, se dice pronto, 32.000 son hombres y 40.000 son mujeres. Es decir, la mayoría de la masa social de Amnistía Internacional está compuesta por mujeres. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero, que no tenemos datos muy completos sobre la situación en España. Segundo, que el caso de las organizaciones escépticas es en cierto modo excepcional. También es cierto que es excepcional a lo que nos dedicamos. No hay muchas organizaciones, hemos visto en España hay dos, que se dediquen al fomento del pensamiento crítico. Pero es que no solamente somos pocas organizaciones, es que somos muy pocos los que estamos en ellas. Para que os hagáis una idea, nuestra organización, que es la más numerosa, no alcanza 250 personas en toda España. Con esa base social, difícilmente vamos a poder hacer grandes estudios sociológicos de por qué hay más mujeres o por qué hay menos hombres. No podemos saberlo, insisto. La tradición española a la que me refería antes no es una explicación. Han pasado muchísimos años, desde que Carlitos, Alcantara y yo, vimos el alunizaje en directo. O sea, eso no me sirve en absoluto. Sin embargo, si vamos a la historia de nuestra organización, vamos a empezar a entender algunas cosas. Nuestra organización surge a partir de grupos de IRC, de grupos de hombres interesados en los OVNIs, de grupos vinculados a asociaciones astronómicas, es decir, grupos en los que, sobre todo, hay y había en la época OVNIs. Quien haya estado en Internet durante muchos años sabe perfectamente que había blogs muy conocidos, como el blog de Nacho Escolar, en el que participaban muchísimas personas y en el que había realmente poquísimas mujeres. Casi todo eran hombres. Es decir, es ese cambio de cultivo, eminentemente masculino, el que compone el arranque de la sociedad para el avance del pensamiento crítico. Poco a poco vamos incorporándonos las mujeres y yo espero que con el tiempo las cosas se vayan resolviendo y no solamente que igualemos, sino que seamos capaces de superar la mítica barrera de los 300 socios y con suerte podamos resolver la cuestión de la proporción de las mujeres. En el mundo anglosajón suele decirse que los escépticos nos ocupamos de problemas de hombres blancos, de mediana edad y de clase media. Si eso es lo que nos está pasando en España y esa es la percepción que hay sobre nosotros en España, estamos fracasando miserablemente. Y digo esto porque la señora a la que le están vendiendo el jarabe homeopático en la farmacia, mucho más caro que la fórmula tradicional médica, probablemente es una pensionista que está ayudando con su pensión a sacar adelante a sus hijos. Y porque el chaval que va a que le den cursos de no sé qué cosa de acupuntura o de quinesioterapia, porque dicen que es una profesión de mucho futuro, es seguramente una persona muy desesperada ante un mercado laboral cada vez más complejo y más difícil. No somos, para nada, y yo no lo veo así, asociaciones dedicadas a hablar de pequeñas preocupaciones, de pequeños hombres blancos, de pequeña clase media. Hablamos de cosas que tienen que ver con la libertad de decisión, con la democracia entendida como algo a lo que se opta con una buena información en la mano. Así que eso es lo primero que me gustaría que quedara bien claro. Y lo segundo, si no llegamos a las mujeres, si nuestro mensaje no se entiende como algo que las mujeres pueden asumir como propio, estamos fracasando de una manera todavía más miserable. Porque las mujeres estamos sometidas a una especie de doble presión. Se nos presiona por nuestras funciones biológicas. Las funciones biológicas más elementales de las mujeres están sometidas a una especie de misticismo mágico absolutamente estúpido. No hay más que abrir cualquier publicación de estas que dicen que son para las mujeres para entender de lo que estoy hablando. La luna y la red, la luna y los partos, el planeta Venus y tu sistema de humores. Un horror. Es así la vida de las mujeres en esas publicaciones. Pero no es solo nuestra función biológica, son nuestras funciones sociales las que están permanentemente sometidas a una presión imbécil. Según la cual nos levantamos por la mañana bellísimas, oliendo a rosas, trabajamos como unas jabatas, somos maravillosas, llegamos a casa, le damos la comida al abuelo, la comida al perro, la comida al hijo, la comida al portero. Y cuando terminamos nos vamos a hacer siete horas de deporte. No contentas con hacer siete horas de deporte, hacemos una carrera en la universidad a distancia y cuando llegamos a casa esperamos a nuestro querido esposo con un plato delicioso que por supuesto le hemos combinado nosotras y una magnífica copa de coñac. Y a todo esto somos eternamente jóvenes. Llegamos a los 70 y somos una copa ni un polo, ni una arruga, una maravilla, una cosa estupenda. Entras en cualquier farmacia bazar y veréis los productos de la madre celestina que nos vienen a las mujeres. Si lo sabré yo que soy cincuentona y estoy pasada de peso. No os quiero ni contar qué es para una mujer el estar sometida a ese género de depresiones estúpidas y completamente falsas en las que se nos venden mensajes completamente falsos. Y se nos dice que una determinada cirugía nos va a devolver la piel que tuvimos a los 15 años que si tuvimos muchos granos mejor que no nos la devuelvan dicho sea de paso. Pero en cualquiera de los casos se nos está vendiendo juventud eterna, belleza eterna, inteligencia eterna y todo ello a golpes señores de talodario. Eso es así. Si nuestro mensaje no puede llegar a las mujeres y no le puede decir oye mira que te están tomando el pelo que el que te está diciendo que esta pastilla desintoxicante te va a poner estupenda de la vida te está tomando la cartera y el pelo las dos cosas a la vez. Que lo único que está demostrado que rejuvenece un poco es el tinte en el pelo para tapar caldas. Punto. Si no conseguimos llegar a las mujeres que somos quienes verdaderamente sufrimos más toda esa presión de la superchería y de la superstición señores estamos fracasando. Así que espero que el día de hoy sea un arranque de por qué tenemos que llegar a la sociedad porque la sociedad sufre engaño por qué tenemos que llegar a las mujeres de nuestra sociedad porque las mujeres de nuestra sociedad estamos sometidas a engaños por todos los sitios. Absolutamente por todos los sitios. Y con esto me retiro y le cedo la palabra a Daniela que es una gran conocedora de la situación internacional del esteticismo y que nos va a poner las pilas sobre cómo están las cosas allí allén de los Pirineos y allén del Atlántico y la mara océana. Pues yo vengo a hablar de ascensores. Bueno, vengo a hablar un poco de la situación en el escepticismo principalmente anglosajón en los últimos cuatro años más o menos un poquito más de cuatro años y esa es una situación que ha trascendido las fronteras y también se ha colado por estos lados y por todo el mundo y principalmente esto empezó con lo que se conoce como elevator gate que no sé a ver ¿quién conoce elevator gate? que levántenos. no son tantos como creí bueno elevator gate la persona en el centro de todo esto es una chica que se llama Rebeca Watson que tiene el blog Skepchik del que mi blog forma parte y ella la invitaron a dar una charla al Congreso de Ateísmo Internacional de Ateísmo en Irlanda antes de que ella diera su charla otra chica habló de que no había sexismo en el movimiento ateo entonces Rebeca decidió que esa no era su experiencia y usó su propio su propio espacio de charla para hablar sobre el sexismo que ella sí había experimentado que suerte que la otra chica no lo hubiera experimentado pero ella sí sobre todo en mensajes con alto contenido sexual tanto a favor como en contra de ella también recibes mensajes diciéndote que digamos intentando ser positivos pero también cargados de sexismo y que no le gustaba recibir ese tipo de atención unos días más tarde esa misma noche se fueron a tomar algo al lobby del bar del hotel y a las 4 de la mañana ella se retira y la sigue un chico al ascensor un chico un señor y una vez que se cierran las puertas le dice no te tomes esto a mal pero te encuentro muy interesante te gustaría ir a tomar café conmigo a mi habitación ella dice que no y cada uno se va por su lado a los pocos días hace un vídeo en el que hablando de muchas cosas es un vídeo de 6-7 minutos y dedica un minuto a esto y dice un consejo chicos no hagan esto acabo de estar hablando por horas de que esto me incomoda mucho y vas y haces expresamente lo que te he dicho que me incomoda bueno pues no parece algo demasiado grave ¿no? pues esto explotó en internet de una manera épica las discusiones tomaron unos tonos ridículos para ambos lados de la discusión en que si el café era café o el café no era café y que si ella lo estaba acusando de violador o no ella dijo no hagan esto y al final lo estaba acusando de violador estoy intentando ser bastante neutral de no dejantarme por ningún lado pero la discusión por ambos lados del tema fueron bastante ridículas hasta que el señor Richard Chardokins decide opinar y opina con una carta dirigida a querida muslima en el que dice escribe supuestamente como una feminista occidental a una chica musulmana diciéndole que que si ya sabe que ella sufre de ablaciones y que no puede conducir y que tiene que usar el velo pero realmente la que sufre es ella porque le invitan a tomar un café esto del señor que dice que ganaron los terroristas porque le quitaron un territo de miel en el aeropuerto entonces los seguidores de Richard Dawkins seguramente seguramente sin que Dawkins lo pretendiera decidieron que era su responsabilidad y su obligación acabar con esta feminazi y lo que se ha seguido han sido cuatro años de este tipo de bellezas el primero es que no lo puedo ni decir el segundo que ojalá te violen que le metan no sé qué la boca esta chica otro de violación perra estúpida lesbiana odiosa feminista judía si usted no se iba a eso otra bueno pueden ver ahí destaque en rojo algunas frases especiales te quiero drogar y esto que le metan la boca para que se calle bueno pueden ver y el último el último es gracioso donde dice esas amenazas de violación nunca se han visto pues estoy viendo varias aquí solo decidí solo poner cuatro tres hojas está la siguiente a mí esto me hubieran matado del miedo y es un señor que hizo canciones sobre cómo la iba a matar las publicó aquí pueden ver la descripción del tipo que dice que está a favor del bienestar animal del medio ambiente y del antifeminismo si esto no hace que una mujer deje el escepticismo se requieren bastantes pantalones para hacer algo así para quedarse después de recibir este tipo de cosas y estos mensajes cargados de sexismo lo más grave de esto es que como en la película venían de dentro de casa estos mensajes no son de cristianos ni de ufólogos ni de antivacunas estos mensajes son de dentro de la comunidad escéptica y no solo anglosajona estos mensajes venían de todo el mundo inclusive de España y de América Latina estos son cuatro años de mensajes de ese tipo de gente que se llama a sí misma humanista racionalista pensador crítico esto es muy duro y esto es cosas que si no todas muchas de las mujeres dentro de la escena del escepticismo tienen que lidiar a lo mejor no a diario como Rebeca o como otras cuatro o cinco personas pero estas cosas pasan y estas cosas llegan y es muy grave porque vienen de dentro de casa ahora últimamente nos ha dado por ponernos creativas con los mensajes y los ponemos en fotos aquí antiguas este de arriba es uno de mis favoritos en el que dice su blog se debería llamar vaginas con opiniones eso me parece este de abajo la foto es aterradora pero no tan aterradora como el mensaje que habla sobre una plancha del pelo y estas son las cosas que se reciben esto es otro proyecto artístico en el que una chica hizo forró toda una habitación y los objetos dentro de una habitación con los mensajes que habían recibido tres o cuatro personas porque no solo es Rebeca la que ha recibido estos mensajes sino todos los que la han apoyado hombres y mujeres pero los mensajes de tipo sexual son casi en su totalidad las mujeres incluso una una chica tuvo que mudarse de casa porque publicaron en un blog dedicado a a criticarlas su dirección y bueno pues esto esto continúa es muy duro si ven ahí los mensajes son muy muy duros y como han reaccionado la mayoría de las organizaciones ha sido poniendo políticas antiacoso que esto tiene dos objetivos importantes uno es que deja muy claro a la gente a los que asisten a los eventos que este tipo de conductas no se pueden tolerar y un un y un marco de actuación en caso de que se dé algo algo similar una una excepción notable es una de las organizaciones más grandes de escepticismo de escepticismo los que organizan la conferencia más grande de escepticismo mundial que al año siguiente acusaron a las a las feministas de que había menos mujeres ese año en la conferencia diciendo que era culpa de ellas que estaban asustando a la gente por la que no había tantas mujeres no sé a mí ir a sitios donde sé que me voy a encontrar gente que es capaz de escribir los mensajes que hemos visto la verdad es que me apetece bastante poco entonces aquí vemos el mensaje de esta es justo la chica que se tuvo que mudar de casa diciendo que el problema no es hablar del sexismo el sexismo es el problema y pues también otra parte de la de la dificultad de todo esto es que son cosas muy difíciles las micromachismos son muy difíciles de probar son cosas que no todas percibimos igual que no todas reaccionamos ante ellos igual y que no puedes muchas veces probar que te hablaron en tono feo o que te interrumpieron más que el de al lado o que es la tercera vez que te tocan inapropiadamente y que no nos está cayendo nos está tropezando sino que es a propósito los escépticos siempre decimos que necesitamos aunque las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias pero esto estas cosas que pasan no son extraordinarias son cosas de todo el tiempo y no, no te puedo probar que a la chica que habló de sexismo no la volvieron a invitar porque habló de sexismo pero es bastante probable y no se puede probar veo muchas caras conocidas sabéis que en el local anterior teníamos bastante tiempo para preguntas hoy tenemos media hora porque a las 8 tenemos que irnos y además yo antes de dar turno de preguntas he pedido a dos mujeres que vinieran aquí para hablarnos de por qué ellas no se asocian entonces vamos a dar 5 minutos a cada una y luego cualquiera del público os vamos a dar la palabra Margarita del Val ha sido ponente en nuestros escépticos en el pub de hecho nos habló de vacunas y de antivacunas y no es socia de nuestra asociación no porque nosotros no quisiéramos sino ella va a decir por qué muchas gracias por estar todos aquí perdón por no ser socia yo efectivamente tengo poca tendencia a entrar en asociaciones no porque no esté de acuerdo con lo que se hace quizás yo no sé si esto lo compartís más gente mi tendencia a no hacerlo es porque si entrase me implicaría muy a fondo y hay un montón de cosas que tengo y quizás no es no me puedo implicar a fondo en todas entonces quizás esa es mi única es una cosa muy personal creo que no es no está relacionado ni con ser mujer o ser hombre pero si me metiese me implicaría tan a fondo que tendría que tener el tiempo gracias y hay una persona almudena que casualmente es mi hermana pero conozco su caso yo sí sé porque ella no se asocia no se va a contar vale hola a todos lo primero que decir es que da igual lo que explique yo ahora a partir de este instante lo que ha explicado Daniela es uno de los motivos principales para no asociar o sea ya pánico no reconozco no tengo el valor suficiente pero bueno eso sería secundario si yo quisiese digo tengo tiempo me apunto yo no me apunto en una razón muy fácil lo que mi hermana llama no me da la vida no me da la vida lo siento yo os voy a explicar un poco cómo es mi vida para que seguro que vosotros muchos os podéis sentir identificados no en vosotros mismos a lo mejor en alguien que conocéis y comprendéis que es que que no se puede a veces vamos se puede si tienes tiempo y ganas de quitarlo a otras cosas antes explicaba Antonia que que se da en torno al 12% de mujeres las que están asociadas estoy segura de que si se mira por rangos de edad entre 20 y 40 años el porcentaje disminuye al 2% o al 3% vamos tiene que andar por al porque soy madre de dos niños pequeños tengo mis obligaciones como madre no las que me gusta o sea no es limpiar la casa como mamá de casa y madre porque yo con ordenar voy que chuto y con eso y ya está y si le polvo se acumula me da igual pero claro hay que poner lavadoras hacer las cenas llevar a los niños al colegio al médico a recogerlos las tutorías de los profesores limpiar lo justo pero eso lavadoras frega platos hacer la compra lo que hay que hacer todo el mundo lo que te lleva mucho tiempo además de lo que me gustaría hacer es decir como madre y como persona me gustaría pasar un tiempo de calidad con mi familia me gustaría tener tiempo para ir con los niños con la bicicleta a patinar a llevarlos a un museo que les he llevado dos veces en su vida ya grave esas cosas siempre he dicho que llevo desde que nací oyendo ser ama de casa y madre debería ser un empleo a jornada completa completamente remunerado de verdad lo apoyo que me paguen por todo lo que hago y lo hago vamos lo hago por mi familia de mil amores pero claro como muchas mujeres jóvenes estoy pluriempleada porque todo el rato que están los niños en el colegio yo estoy en una oficina pagando fuegos eso al menos me lo pagan yo tan contenta de tener mi empleo pero no me da la vida yo salgo del trabajo y a veces no me da tiempo ni la comentaría por los niños al colegio y llevarles a un sitio llevarles a otro que si médicos que si tucharles niña gana de los dientes niña cena lo que es la vida vamos ¿qué significa esto? que voy a poner otro ejemplo yo no tengo tiempo ni de mirar el correo o sea yo el correo lo miro por las mañanas no sé si alguno conoceréis a más casos como yo yo creo que no soy tan rara pero mucha gente lo dice y yo que trabajo con ordenadores yo que me apaño muy bien con la informática y todo no tengo twitter sinceramente me hice hace años un perfil en facebook y jamás en la vida he escrito un blog ni he escrito en mi muro de facebook ni en el de nadie pero ¿cuándo? o sea ¿cuándo? yo para ir al cine se tienen que alinear los astros no dos todos o sea yo no puedo ir al fisio cuando tengo una contractura estoy así que me muero y me dice mi hermana al moderar pide cita yo ¿cuándo? esta tarde no puedo mi marido llega a trabajar a las 9 tengo que estar con los niños ¿qué hago? consigo a que las dejo solo a la que me voy al fisio ¿no? hay cosas que no puedo hacer no tengo tiempo de mirar el correo voy a apuntarme aquí el sábado si lo consigo tres o cuatro veces al año que vengo aquí vamos di palmas con las orejas y Inma me dice todos oye este mes te va a gustar la charla vente me ha dicho varias veces asóciate digo ¿para qué? si no voy ni a leer los correos no tengo tiempo entonces a lo mejor me pasa lo mismo que me gustaría asociarme me gustan mucho las cosas y me gustaría hacer algo oye de verdad que me gustaría a lo mejor dentro de 10 años que mis hijos sean más independientes puedo tener un poquito más de vida hoy por hoy con el trabajo la familia y todo es meterme en camisa de once varas o sea ¿me puede gustar mucho? sí pero no me siento capaz entonces esa es mi razón no me da la vida es que se me ha acabado de decir una cosa creo corríganme si me equivoco que todas las mujeres que estamos en la junta de rapé no tenemos hijos ninguna tenemos hijos ninguna bueno me han dicho que hasta las 8 y 25 podemos estar o sea que tenemos más tiempo bueno voy a hacer un resumen mujer y asociacionismo parece que flaquea mujer y sexismo parece que ahuyenta mujer y familia parece que imposibilita mujer y compromiso puede ser a favor y en contra a la vez ¿quién quiere opinar? levantad la mano y esto es el micro yo quería comentar un par de cosas me ha llamado mucho la atención como Daniela al hablar de que había que tener mucho valor he dicho había que tener muchos pantalones que es uno muy masculino y también me ha llamado la atención si me traes un par de comentarios los hijos normalmente tienen padres no sé el caso personal de cada uno y el trabajo de mantener a los hijos no es cosa solo de la madre pero eso tiene una razón la reducción de jornada se hace muchas veces mirando el aspecto económico alguien tiene que cuidar los hijos mi marido cobra mucho más que yo no no si yo entiendo que o sea no estoy diciéndote pero entiendo que vivimos en una sociedad donde el ejemplo de los pantalones es una cuestión de que vivimos en una sociedad donde nos han educado de manera machista aunque intentemos no ser machistas todos hombres y mujeres lo somos un poco por lo menos aunque seamos luchadores profeministas somos un poco machistas porque la sociedad nos ha educado así y los roles en el trabajo y en la familia es casi inevitable se tiende siempre a que sea la mujer la que se encargue de cuidar a los hijos pero si yo cobrase el doble de mi marido a lo mejor era él el que estaba conozco algún caso conozco un caso donde el marido es el que se ha quedado en casa ha dejado el trabajo por completo y ella es la que se ha quedado en el trabajo o sea no es reducción de jornada directamente él ha dejado de trabajar para cuidar a sus hijos pero son excepciones es una pena y tenemos además una de las cosas que me pasa a mí es que muchas veces pienso cosas y digo hostia eso es machista muchas gracias bueno simplemente un comentario muy tonto o sea yo aquí en esta asociación tampoco hago prácticamente nada hago la cuota vengo aquí de vez en cuando y permito que la señora ¿qué? ¿quiénes? ¿puedes decir tu nombre? sí, Julián Marquín y permito que la señora de vez en cuando diga que el lugar de 243 asociados hay 244 no leo apenas la lista de correos de RP básicamente porque recibo como unos 500 correos al día y francamente de algún sitio hay que contar dicho esto oye pues algo vale o sea valdrá poco pero algo vale pues simplemente pues animar a la gente que bueno que oye que en todo ejercito pues él se organiza y hay generales y te caer más soldados que generales entonces no es nada más y el otro comentario vamos a ir de nuevo hablando de a la violencia sexismo y demás hombre evidentemente depende del sitio depende del lugar y dentro de muchas circunstancias y yo no puedo decir que en mi muy limitada experiencia por todo lo que he dicho este grupo no me parece que en ese sentido coge o sea podrá coger otras cosas pero en ese sentido en particular no entonces no animar porque aquí tendréis los problemas que sean pero a mí me parece que sí francamente entonces muchas gracias no te vayas Julián te iba a preguntar una cosa bueno primero gracias por ser socio ¿tú consideras activismo o escepticismo activo el ser socio simplemente? considero que hay muchas maneras o muchos niveles para hacer las cosas entonces simplemente oye pues hay quien está muy activo hay quien está menos activo hay quien está casi pasivo pero todo supo es como con toda la vida o sea la vida no hay nada más escaso que el tiempo especialmente a partir de cierta edad entonces pues bueno pues hay que repartirlo no se puede hacer para todo lo que quería vivimos una vida nos gustaría vivir mil pero vivimos una vida y hay que escoger entonces simplemente pues bueno lo que sea es mayor que cero vamos y eso yo creo que se puede pero pasa con todo o sea que tú te coges no sé se hablaba antes de esa ambicía internacional 70.000 socios lo que has dicho en España no es que sea no me creo que los 70.000 sean muy activos o sea de esos 70.000 60.000 su contribución es que pagan la cuota y no digo que sea pequeño ni la estoy despreciando ni nada porque estoy entiendo bien tiene que haber gente de esa y tiene que haber gente de esa pues si no no es con la competencia o sea no es grande es famoso a mí sí que me gustaría de lo que dice Julián solamente una una cosa bueno encantada Julián porque nos vemos en el correo y es la primera vez que nos vemos la cara directamente yo estoy con Julián en lo que dice y estoy con él porque es imposible y ahí Marga tiene también mucha razón es muy difícil estar en los sitios y no involucrarse cuando se tienen muchas ganas pero el tiempo manda y el tiempo hace que sea absolutamente imposible estar en todos los sitios a tope a veces ni siquiera se puede estar en un sitio a tope a veces ni siquiera se puede estar más que entrando un poco a la patita y gracias ser socio simplemente para mí es una forma de activismo absolutamente valiosa y es absolutamente valiosa por muchas razones o sea no solamente por la crematística digamos pues es una cuota que se ingresa sino porque es una persona más que está al tanto que está enterada y que en su círculo inmediato se sabe quién es y a dónde pertenece en el caso de la ministra internacional hay que esto da la razón durante mucho tiempo yo he sido una militante muy activa de la ministra internacional dejé de serlo hace como unos 10 años sigo siendo sucede a la organización y me sigo sintiendo tan parte de la organización como cuando percibí a la organización en Madrid es decir a mí no me supone una especie como de merma de calidad en mi adhesión a esa organización y estoy convencida de que tu adhesión a la causa escéptica a través del pago de tu cota es de la misma buena calidad que cualquiera de los que estamos aquí poniendo focos o dándole al micrófono y ahora por más o menos en la misma línea que Antonia lo de eres activista no es una cuestión de binaria de 0-1 en muchos grados entonces yo mismo pues he tenido épocas que en ARP he podido participar más y he dado todo lo que he podido por cosas de la vida tienen que echar el freno y tal pero el mero hecho de me voy a hacer socio de ARP lo que sea ya es una forma de decir oye yo estoy aquí y contáis conmigo y pagar la cuota que parece que tal bueno pero es que gracias a esa cuota se pueden comprar cámaras de vídeo se puede hacer la revista que hacemos y demás es que claro es que si yo estoy pensando en hacerme socio de la universidad internacional me dicen no, podrías que ser activista no, no, no estoy de acuerdo pero ¿dónde voy yo a hacer eso? es decir entonces bueno son grados y grados entonces es una forma de decir bueno yo formo parte yo pienso así creo que esto merece la pena apoyarlo y lo apoyo así que en el día de mañana tengo tiempo y puedo hacer más cosas genial entonces yo creo que el activismo no es un 0-1-1 sino que es una escala de grises y bueno a veces se puede hacer más y a veces se puede hacer menos nada más a ver ¿alguna chica? bueno tú tú pero vale tienes que ir a esto hay una chica detrás que sí es cercándote soy Francisco y bueno mi impresión sería bueno o preguntar qué opináis ¿crees que puede tener algo de relación a que tradicionalmente las ciencias se han asociado más con los hombres y las letras con las mujeres? simplemente pues mira justamente estábamos hablando de eso mismo que acabas de comentar Francisco cuando hemos estado grabando el podcast previo a este acto es cierto que tradicionalmente los estudios de ciencias han tenido un predominio masculino mientras que los de letras no diré que han tenido predominio femenino porque no ha sido el caso pero sí ha sido un sitio como era una tontería de adorno que no servía para nada la niña es tonta porque estudia humanidades ¿no? es un clásico de nuestros días una mujer de 50 años es de lo que hablo de lo que eran los años 70 la universidad o sea que pero aunque es cierto que esa relación puede darse yo creo que tiene mucha más relación con el tipo de ciencias a partir de las cuales surgió el núcleo fundacional de escépticos de ARP asociado para el avance del pensamiento crítico era gente que estaba muy vinculada a temas de astronomía de observación astronómica y que se comunicaba mucho entre ellos a través de canales de IRC donde la presencia de las mujeres en aquella época del internet antiguo era francamente minoritaria yo nací en el 64 la gente de mi trabajo es más o menos de mi edad y os puedo decir que yo soy sin duda la persona más implicada y que más ha estado metida en internet con muchísima diferencia yo creo que esas cosas sí que tienen mucho que ver no solamente eran gente de astronomía había muchísima gente sobre todo de carreras de comunicaciones tipo telecomunicaciones y tipo ingenierías de sistemas muy vinculados a la informática que hasta hace muy poco tiempo han sido cotos casi exclusivos de los hombres así que efectivamente yo creo que hay una relación no tanto entre las ciencias como sí entre esas ciencias o esas cargas técnicas a partir de las cuales se decide abrir una sede escéptica aquí en España eso sí que lo creo gracias quería decir que me ha sorprendido mucho ver que establecéis una relación entre esceticismo y machismo no que estén relacionados sino de la forma que lo habéis relacionado aquí porque como si se diera por supuesto que siendo escéptico no podía serlo y desgraciadamente el machismo está presente en todos los campos mujeres hombres en todas partes yo misma así darme cuenta con todo lo que lo quiero a defender e inculcárselo a mi hija muchas veces me doy cuenta de que hago actos que son micromachismos y tal quería recalcar eso que me ha que me ha sorprendido que evidentemente es una causa muy importante por la que las mujeres no no se marcan no se hacen ver no no salen a la palestra porque se exponen a esto pero también quería compartir una idea porque justo a raíz de que hace poco he tomado contacto con temas de altas capacidades de niños hay una cosa que me ha elevado muchísimo la atención y es que me han dicho profesionales y también he leído es una una cosa que mucha gente la tiene como cierta hay igual o más cantidad de mujeres con altas capacidades que hombres pero luego cuando vas a un programa por ejemplo el programa de la comunidad de Madrid de este de enriquecimiento que hacen cosas creativas vamos que no es en plan ponen el pollo sino pues en ese programa la relación niños a niñas es o sea es brutal la diferencia y no es que haya más o menos sino que en general las mujeres disimulan o se hacen más tontas o intentan destacármelos porque no les gusta marcarse dentro del grupo entonces quería aportar también eso que justo lo he relacionado porque esta mañana estaba metida en temas de eso en que aparte del acoso aparte del machismo también algunas mujeres o la mayoría no me gusta las generalizaciones tienen tendencia a no querer marcarse porque en el momento en el que te marcas te expones y ahí es cuando te pueden tirar y como encima lo que te pueden tirar es muy desagradable porque no es solo lo mismo que a los hombres sino todo machista pues ya está eso era lo que quería decir me ha parecido muy interesante ¿pueden echarlo? Muchas gracias Sí yo creo que hay un tema cultural de enseñar a las mujeres a agradar a no a no hacer olas a no hacer confrontación y eso es parte de lo que comentas en cuanto a relacionar el escepticismo con otro tipo de causas eso es una discusión que lleva los mismos cuatro años en el que muchas personas abogamos porque tienen que tienen que ir de la mano ¿no? que no puede uno ser escéptico humanista pensador racional y no creer en el feminismo en la igualdad eso Yo quería comentar ya que lo he dicho antes Antonia que grabando el podcast ha salido otra cosa que tiene relación con lo que tú acabas de decir quizá la mujer no se destaca tanto o no quiere destacar por la inteligencia pero es que es verdad que la sociedad confía más en las cosas cuando las dice un hombre que cuando las dice una mujer y una mujer defendiendo la causa escéptica le hacen menos caso y eso lo ha dicho Daniela antes que a un hombre ¿alguna palabra más? En la línea de lo que acabas de decir recuerdo un caso muy específico de I Fuckin' Love Science es un blog que crearon en o sea imaginabas la situación hace tres años aparece una página en Facebook una cuenta en Facebook que se llama I Fuckin' Love Science que está compartiendo noticias de ciencia ¿vale? Aquella página va mereciendo un poco un volumen cada vez tiene más usuarios cada vez tiene un digamos un prestigio mayor y llega un punto en el que se descubre que esa página la está llevando una mujer y vamos aquello como si hubiera estallado una supernova ¿vale? de repente de todo lo que era la pasión por la ciencia se convirtió todo en ataques a la que llevaba esa página porque muchos habían supuesto y yo entre ellos que eso lo llevaba un hombre por alguna razón ¿vale? entonces a mí lo que comentaban cuando parece por alguna razón que cuando es una mujer la que tiene que defender una postura que si no hubiera dicho en ningún momento su sexo su género sería completamente irrelevante en el momento en que aparece que es una mujer hay una capa extra de yo que sé de algo que tiene que defender como esto lo estoy poniendo yo y además soy una mujer o también recuerdo el caso de la ganadora de la medalla de matemática reciente que bueno que cualquiera de los que había ganado esa medalla que era un hombre era y esta ha ganado la medalla y ha hecho este trabajo y esta ha ganado esta medalla y que guapa es por cierto es como o sea yo tengo que confesar que soy bastante o sea el tema de que alguien diga que hay que hacerlo por pantalones eso de los micromachismos pues sé que es un sustrato pero es como si eres un ateo y dices jolín por dios son frases hechas son un poco que vale tener un sustrato pero que no es lo importante y lo importante es en que momento estamos tratando desigual la misma situación solo por el hecho de género eso es lo que yo creo que es el machismo de verdad porque si no te hubieran dicho nada tú no hubieras hecho ese comentario pero sí que lo has hecho por el tema de que haya cambiado un género y bueno eso es lo que quería comentar gracias Emilia bueno tengo el tiempo para que sigáis matando y no veo que las mujeres os animéis hola bueno muchísimas gracias por vuestra charla es súper interesante yo estoy dentro de yo estoy metida en activismo feminista en el mundo técnico así que bueno hay algunas cosas que compartimos intento resolver una cuestión y me gustaría plantearosla a vosotras y es discriminación positiva lo siento tiene efectos algunos positivos y otros negativos los que os podéis imaginar tú ahora estás ahí por este motivo tal vez sin ver que en primera instancia había una desventaja competitiva social pues está ahí entonces pues me pregunto si si este mecanismo habéis visto que funcione en este círculo u otros mecanismos que puedan ayudar muchas gracias muy interesante lo que cuentas yo la discriminación positiva para mí es es como tantas otras cosas y como muchas otras cosas es un mecanismo teórico muy muy bueno pero es un mecanismo de implementación práctica muy chulo hablando claramente es decir en la práctica está bien compensar al que parte de una desventaja al que parte de una situación de desigualdad no hay cosa más injusta que tratar igual a quien no es igual no hay cosa más injusta que suponer que un niño de una familia monoparental de un barrio desfavorecido de Madrid tiene las mismas oportunidades que el hijo del diputado Pepe Cabrera eso es una falsedad es un caso extremo hoy en día afortunadamente las diferencias entre hombres y mujeres se han reducido muchísimo no son tan fuertes como esta diferencia de clase que yo creo que sí que es todavía más sangrante y más grave que la que nos pueda quejar a las mujeres la discriminación positiva como te decía teóricamente me parece muy bien la aplicación práctica me parece endemoniada y además endemoniada compleja y yo misma no sabría aplicarla si yo tuviera una empresa así te lo digo no sabría no vería cómo podría aplicarla curiosamente si somos el 30% el tercio de la junta directiva de ARP está compuesto por mujeres es porque los propios hombres de la junta directiva empezaron a hacer cooptación a mujeres es decir oye no te interesaría estar con nosotros trabajando en esto y el hecho de ser mujer era algo que a ellos les parecía muy positivo porque pensaban que nosotros teníamos una forma de trabajar diferente y que en cierto modo podíamos disipar mecanismos de testosterona no sé muy bien cómo decirlo pues eso de macho compitiendo por el terreno yo no sé si esto la gente no está en la junta afortunadamente tiene unos niveles de testosterona razonables dentro del trabajo lo demás ya me meto pero es cierto que sí que fue el propio impulso de ellos el aplicar de una manera muy impremeditada y con muy poco tal elementos de discriminación positiva lo hicieron muy bien pues probablemente teóricamente no lo pensaron mucho pero en la práctica lo aplicaron de una manera bastante correcta yendo a mujeres a las que veían que eran más peleonas más decididas más lo que fuera y dicen oye ¿por qué no te vienes con nosotros? y así estamos nosotros en otros campos diferentes fuera de lo que es una asociación donde impera el principio de cooperación entre consocios y donde priman principios por ejemplo de competitividad laboral lo siento no te puedo decir más que probablemente compartimos la misma posición es decir que teóricamente el mecanismo es estupendo pero luego en la práctica ostras ostras y ostras pues yo creo que por lo menos en nuestro ámbito más importante que las cuotas es ser conscientes de los sesgos y saber que nosotros mismos aquí en Escépticos en el PAP tenemos menos ponentes mujeres pues ser conscientes de ellos e intentar corregir eso no imponer una cuota pero sí ser consciente del sesgo intentar corregir lo que es lo que hicieron en la Junta lo han hecho en varias conferencias en España sin imponer cuotas es decir el primer año lo hicimos fatal teníamos dos mujeres de 60 pues el próximo año lo hacemos mejor y trajeron más mujeres sin cuotas bueno mucho de lo que ya iba a decir ya se ha dicho pero sí que quería dar un poco una visión un poco más optimista estamos hablando de porcentajes una de las cosas que hablamos cuando estamos pensando y preparando esta charla es que nosotros curiosamente entre los habituales de Escépticos en el PAP tenemos mitad mitad o incluso más mujeres que hombres o sea que es una proporción bastante distinta que la proporción que hay de socios yo sí que es muy importante separar el activismo del asociacionismo porque hay muchas formas de cooperar que no tienen nada que ver con ser sociedad de RP y bueno está mal que yo lo diga siendo también de la Junta Directiva conozco muchos casos de gente brillante y que hace un trabajo formidable que bueno no tienen tiempo no tienen interés no hay ningún problema siempre que ese trabajo se le agradece igual hay gente que colaborar con una cuota hay gente que colabora con su propio activismo y hay gente que hace las dos cosas genial toda ayuda es bienvenida y bueno iba a decir algo más pero bueno si me acuerdo luego os lo digo vale había aquí está Enrique y tú cuando termines Enrique ven que para acá acercarnos sí dos cosas una respecto una respecto a lo que ha dicho Marga de implicarse cuando se participa lo quería sacar un poco del contexto y en el contexto también de las cuotas o de las conferenciantes porque en Ciencia con Chocolate tampoco logré tener igualdad de hombres y mujeres en muchos comités ahora hay una cuota obligatoria de mujeres o de hombres teóricamente podría ser al revés y mi experiencia por desgracia participo en más comités de los que me gustaría es que mientras que las mujeres que están en el comité vienen con los deberes hechos los hombres dicen que sí mucho más fácilmente pero muchos aparecen a ver dónde hay que firmar y ahora mismo estoy en uno que somos dos mujeres y tres hombres y han trabajado dos mujeres y un hombre nosotros dos no han trabajado todavía pero que se pongan un poco las pilas es una cosa que quizás una vez que una mujer dice que sí se implica o no quiere decir que sí si va a estar simplemente pasando por allí la otra cosa y esto desde mi primer yo me he asociado este año y me resistía un poco a asociarme y como lo dije en el primer correo y lo he sacado un par de veces pues lo digo ahora en público a veces el activismo me parece un poco rayando la violencia contra los que postulan cualquier pseudociencia o cosas peores entonces eso a mí me echaba para atrás y no sé cómo tendré la testosterona pero me echaba un poco para atrás porque creo que hay mucha labor de informar de dar a conocer y también posiblemente hay labor de combatir casos graves que pueden poner en peligro la vida de las personas pero enseguida no conocía el caso este del ataque sexista de escépticos pero tampoco me ha sorprendido por lo que ha dicho la otra persona de que machistas y de todo hay en cualquier profesión y en cualquier círculo pero también porque me da un poco la impresión de que hace falta poco para que allí uno se ponga bastante extremista en los argumentos entonces bueno es mi experiencia de antes y en parte de ahora también pues lo que dice Enrique es muy interesante y lo hemos estado curiosamente lo hemos estado viendo también en el podcast antes lo comentábamos yo decía que yo soy muy poco a lo mejor es una cuestión de formación profesional yo soy relaciones públicas y a mí me resulta muy poco práctico y bastante insulso ponerse agresivo verbalmente con personas que profesan creencias supersticiones o ideas contrarias a las que uno tiene no solamente hay una cuestión también de respeto a la autonomía y a la conciencia de los demás por mucho que nos repela o que nos repone ese respeto yo creo que hay que mantener siempre un poco de no tanto de respeto como de respeto por la autonomía del otro por su capacidad de pensar y de decidir por sí mismo y además es que desde el punto de vista utilitario es absolutamente contraproducente que le vas a decir a alguien oye que tú tomas homeopatía pero tú eres idiota pero tú fíjate a mí que yo soy listísima a tomarme yo esas cosas es que lo disfracemos como lo disfracemos ese mensaje con las palabras con las que lo disfracemos nos estamos comportando como querequinos haciendo esas cosas eso no tiene ninguna justificación intelectual desde luego ninguna moral yo no soy sacerdotisa no voy dando tampoco por ahí rezos a nadie pero desde luego desde el punto de vista de la utilidad de la cosa es absolutamente idiota y contraproducente pero qué andas diciéndole a alguien oye que eso que tú crees es una estupidez pero cómo eres tan tonto pero cómo se te ocurre fíjate fíjate en mí que soy listo y haces así hay muchos escépticos de mucho renombre algunos de ellos de carácter internacional ella y yo estamos pensando en el mismo y no creemos en la telepatía que se caracterizan precisamente por ese género de actitudes que son no es que sean de confrontación directa es que son de gallito de corral con las espuelas doradas y no tienen ningún sentido ni se gana nada ni se consigue nada salvo quedar en público como un verdadero cretino vestido de limpio esa es mi opinión personal rara vez me vais a ver a mí atacar cuando hablo de pues de alguien que quede en brujas y en no sé qué decir ay que tontería porque está bien supersticioso no me vais a ver no me parece una cosa ni medianamente útil fundamentalmente ni medianamente útil y es cierto que en una lista de correos como tú comentas Enrique puedes saltar ya está el magufo el no sé qué de turno pero observa Enrique que son minorías las que hacen eso porque ocurre en esto como en tantas otras cosas que las minorías ruidosas se hacen oír y escuchar mucho más que las mayorías más tranquilas y que se toman las cosas de una manera más ordenada y más en fin más humana Y yo antes de darte la palabra me voy a desprimir pero también algunos compañeros de escepticismo que son muy activos en Twitter algunos son muy respetuosos y convencen mucho y otros simplemente son muy agresivos o mensivos o sea pero sus discusiones siempre atraen a alguien de fuera que por primera vez se plantea si eso que él creía no es así quizá no convencen a la persona con la que están discutiendo porque la ofenden pero bueno no lo sé Hola por intentar aportar algo al debate sobre la discriminación positiva que habéis comentado a mí me pasaba yo tradicionalmente pensaba como tú que era bien intencionado pero fundamentalmente perverso y difícil de llevar a la práctica después de ver casos reflexionar y bueno demás he acabado cambiando un poco mi opinión porque en el fondo y en tronca también con cosas que habéis comentado antes sobre que normalmente la autorizada es la voz masculina y que tenemos el sesgo siempre a valorar positivamente mejor lo que viene de una fuente masculina entonces en realidad no es intentar paliar una desigualdad porque tradicionalmente las mujeres hayan tenido menos acceso o más dificultades para acceder a determinados puestos o a la educación sino es corregir nuestro propio defecto y nuestro propio sesgo asumir que cuando tienes un 80% de hombres en determinados cargos en determinados puestos es porque has tenido un sesgo negativo que ha hecho que has inflado tu percepción sobre ellos por lo tanto la discriminación positiva he acabado viendo la necesaria en cuanto a que si no mujeres que deberías haber considerado absolutamente válidas por tu noción de no son hombres por lo tanto desautoriza su voz y es inconsciente y yo también lo hago creo que lo hacemos todos es eso lo que intenta corregir no tanto la desigualdad de partida en cuanto a la formación o a la desigualdad social que tradicionalmente ha existido pero que empieza a no existir solamente eso perdóname pero voy a comentar algo hay una charla de Naukas de este año que alguno habéis estado allí en la que una chica precisamente comentaba que cuando entre los seleccionadores para un puesto había mujeres se seleccionaba más proporción de mujeres que si solo eran hombres con lo cual ahí empieza todo espera que es que había una chica por aquí es que por este lado me vais a perdonar pero es que con el foco nos veíamos las manos deberíamos arreglar bueno yo podría estar aquí hablando fácilmente más de media hora de lo que he oído aquí la charla tenía el título de esteticismo y mujer y más bien por qué se da esta situación y yo he venido aquí como he venido desde el primer día que he venido a las charlas en el que estabas tú pensando que íbamos a tratar sobre ese asunto como se tratan normalmente las cosas y lo que me he encontrado es una especie de una especie de manifestación ideológica sin ningún tipo de vergüenza en un foro donde se supone que lo que hablamos es de pensamiento crítico he tenido que oír que el feminismo tiene que estar dentro de esto he tenido que oír que la testosterona es mala he tenido que oír que tendríamos que ir hacia acá he oído todo esto no solo eso sino que de las dos responsables que estáis en el congreso ejecutivo he tenido que oír manifestaciones ideológicas que están totalmente fuera de lugar si lo que pretendéis es tener una asociación para el pensamiento crítico que atraiga a la gente porque si tú que eres director o no sé qué empiezas a hablar de la discriminación positiva lo que estás haciendo es dejar fuera a un montón de gente que no le interesa para nada tu opinión personal sino que le interesa tu función institucional como presidente siguiendo más cosas luego he tenido que oír cosas como que el número de hombres y mujeres en los niveles más altos de cociente intelectual son iguales cuando es falso he tenido que oír una especie de charla de lo más sesgada de lo que ha pasado en el movimiento escéptico en otros países y os voy a contar lo que ha pasado que lo que has dicho tú es un punto de vista completamente interesado lo que ha pasado es lo siguiente hay asociaciones en otros países como el movimiento escéptico o los ateos que tienen un subject o sea tienen una materia que trata cuando vienen personas que no contentas con que la asociación trate sobre eso sino que intentan inyectar en dichos movimientos unas ideologías lo que ocurre es que las personas que están metidas en esos movimientos y no están de acuerdo con esas ideologías reaccionan de manera negativamente me puedes poner por internet todos los insultos que quieras porque bienvenida a internet internet es eso y yo hoy mismo o hace dos semanas o hace tres semanas he tenido que ir de feministas cosas como que la única masculinidad no tóxica es la que arde he tenido que ir cosas como que a todos los hombres hay que meterlos en campos de concentración y cosas así sí lo de los campos de concentración te puedo decir de quién es es de una señora que se llama Julie Bindel que escribe en el Telegraph entonces el feminismo institucionalizado tampoco tiene mucho que hablar lo último que voy a decir es lo siguiente y lo llevo diciendo mucho tiempo desde que vengo la primera vez a esto y es las ideologías no son compatibles con el pensamiento crítico y os lo digo por esta razón las ideologías tienen un componente prescriptivo y un componente descriptivo pero sin el componente descriptivo el componente prescriptivo hace aguas en cuanto tienes una ideología que te dicta un elemento descriptivo de la realidad no puedes estar a la ideología o a la ciencia tienes que elegir o miras a la realidad para saber cómo es o te crees cómo es la realidad por tu ideología y por esa razón ni el feminismo ni el socialismo ni el comunismo ni el capitalismo tienen ningún lugar en una asociación que trata de averiguar o difuminar o divulgar lo que es el pensamiento crítico y la ciencia gracias y parece que soy el niño que dice que el emperador está desnudo porque nadie tiene las narices de hablar solo una matización nunca se me habrá escuchado decir que la testosterona es mala de hecho adoro la testosterona y yo solamente voy a decir una cosa no conozco a nadie que no tenga una ideología del tipo que sea político religioso del tipo que sea yo no tengo ideologías por eso por eso soy capaz de hacer este discurso yo creo que tienes una ideología anti-feminista no, no, no lo que tengo es una ideología nula por eso el feminismo o cualquier ideología no me parece que está en lugar del pensamiento crítico porque el pensamiento crítico es precisamente la ausencia de ideología es mirar a la realidad y basarse en los datos no traer prejuicios que es lo que hacemos aquí cuando hablamos de machismo de los micromachismos yo no equipalo ideología a prejuicios es que es precisamente eso esta asociación todos los escépticos todas las todas nuestras interacciones son entre humanos y entre humanos hay ideologías y hay machismos en todos lados y si quieres que en una asociación haya más mujeres tienes que tener cuidado con eso estés del lado que estés y si estás en contra del feminismo que es simplemente la igualdad entre hombres y mujeres entonces tenemos un problema de base te digo que es el feminismo que una mujer diga públicamente no, eso es el feminismo no, no es una feminista reconocida dice a los hombres a los campos ella dice que es feminista pero no lo es porque se considera que los hombres son teores que las mujeres no es feminismo no es verdadero escocés palacia de libro lo que acabas de hacer se llama no choose God me parece estupendo me parece muy bien que hay ideas distintas y sobre todo tan distintas como las de pero vamos a seguir hola soy Waldo llevo poco tiempo aquí llevo un par de meses en la asociación y la verdad es que no me gustaría seguir con esta polémica yo solamente no me atrevo a hacer la pregunta pero se la voy a hacer de todas formas a Daniela que qué le parece la última ley de violencia de género que se ha aprobado hace unos meses en el que por ley la pena o la actuación o el procedimiento judicial es distinto si es mujer o hombre no puedo opinar sobre eso porque francamente no ha estado mal bueno tenemos todavía 15 minutillos casi bueno no voy a alimentar el troll a pesar de que nos llevamos bien no es mi objetivo pero sí que quiero aclarar que por si alguien se ha quedado con esa idea que ni Antonia ni Daniela ni la última incorporación de Inma en la Junta han sido por ser mujeres sino por su gracias por el ad hominem de troll su gran capacidad más que demostrada o sea que el hecho de que en la Junta haya más bien una mitad de hombres que de mujeres aporta muchas más cosas aparte de una cuota que puede ser más o menos significativa solo eso bueno alguna chica más decía Luis que somos una mitad pero en realidad normalmente somos dos tercios de hombres y una de mujeres tira yo no soy miembro de la asociación solo vengo de vez en cuando y creo que la solución a visiones tan ideológicas como la de la persona que acaba de hablar que aunque él no lo crea es el más ideologizado de todas las personas que han hablado se combate con presentaciones científicas sobre el tema de la discriminación y sugiero ya a la primera candidata la hermana de José Luis Ferreira Eva Ferreira acaba de presentar tiene un trabajo científico con no hace falta que sea tomada pero tenemos una persona que exactamente ha trabajado sobre el techo de cristal y la necesidad el hecho del sesgo real que existe y que es real y que está comprobado científicamente se siente según vamos avanzando en los niveles de mando en todos los niveles sociales así que para que complacer a personas que necesiten esas aclaraciones porque no han estado en contacto con estos tipos de trabajos científicos yo sugeriría que programarais en este próximo año un par de charlas sobre esos temas con pruebas fehacientemente científicas de la discriminación y de la necesidad incluso que yo la afirmo de la discriminación positiva hola buenas yo quería hacer una observación en realidad es la primera vez que vengo a una charla de estas escépticos el tema en realidad me interesa bastante y siempre que puedo pues pregunto a la gente un poco por estas cosas entonces lo que he echado un poco en falta son estadísticas o un poco algo así más objetivo porque si es cierto que hay las claridades hay casos aislados hay algunos que están muy fuertes como el que cuentas pero no sé si es la regla general mi opinión es que no yo la verdad si estoy trabajando en una universidad en otras charlas hemos venido de estos periodos nobeles pues algunas veces han sacado los colores y decían bueno mire enseñamos una fotografía en donde están todos los grandes de la ciencia y en la fotografía solo hay una mujer ¿cómo puede ser esto posible? entonces se le explica claro que en otras épocas que no todo el mundo tenía acceso a la educación que había que ser muy valiente para entrar pero yo no estoy tan seguro que la situación actual sea así por ejemplo ya ha visto usted un doctorado y la proporción que tenemos de hombres y mujeres es muy parecida en la facultad de ciencias me parece me ha dicho un compañero hace poco que el 65% de los estudiantes son mujeres y el 65% hombres entonces no sé me gustaría quizá ver alguna estadística más un poco a lo siguiente para no alimentar tan poco debates que yo creo que no nos llevan a nada quizá una charla de escépticos pues yo creo que se puede pedir a la luz de lo que comentas llevo no sé exactamente el tiempo dos, tres semanas una cosa así matándome a buscar datos y el problema que tenemos es que los datos ya te digo de asociacionismo por ejemplo son casi vamos hay que buscarlos con pértiga el Instituto de la Mujer que es donde habitualmente se concentra en todo este tipo de datos habla mucho del techo de cristal curiosamente pero habla muy poco del asociacionismo de base apenas algo de partidos políticos solamente de tres partidos políticos y la última la última estadística me parece que es de 2010 o 2011 y solamente del PP del PSOE y del PNV es decir muy pobre la recogida de datos y ese es un problema muy serio que tenemos aquí a la hora de hablar de datos fidedignos sobre qué asociaciones qué tipo de cosas dónde se detecta el problema hay muy poco dato antes en el podcast también comentábamos que sería muy interesante nosotros este año hemos sacado en la asociación por primera vez una beca de investigación y esperemos que siga para el año que viene año siguiente depende todo de la dotación económica sería muy interesante contar con una buena base de datos de ese tipo y de datos de otras cosas que hemos estado comentando luego si tenéis oportunidad escuchad el podcast porque ahí se habla del tema y estás pendientes de las becas de investigación cuando las convoquemos porque quizá pueda haber alguien interesado en trabajar en el tema y yo creo que vale la pena sí yo quería después de lo que has dicho de que hay efectivamente en algunas ciencias más estudiantes mujeres que hombres yo soy investigadora de biomedicina o sea podría decir y sí la verdad es que doctorandas y tal somos más pero jefes son hombres casi siempre o sea yo he estado en dos laboratorios trabajando y éramos todo chicas y un jefe y en el que estoy ahora mismo somos todo chicas y el jefe es que es así es así y lo he visto vas a una charla a un seminario el ponente tal y están sentados adelante normalmente todos los investigadores principales y es que igual hay una dos mujeres es que son todo hombres y luego están detrás los estudiantes y tal y son la mayoría chicas y sorprende mucho la verdad es que sorprende bastante hola yo quería comentar un poquito quizás sobre lo que ha dicho este chico de gafas y de barba que no sé cómo se llama hola David que realmente y lo que has dicho tú antes que yo he hecho en falta un poco que hayamos sido más que hayamos nos hayamos fijado más en lo que digan los especialistas es decir lo que tú decías de alguien que tenga haya hecho unos análisis que sepa lo que es que tenga datos que tenga cosas objetivas porque un poco aquí todos hemos contado a mí me funciona o yo he tenido este problema quizás porque hemos estado hablando de cosas en lo que no somos especialistas a mí cuando me dijo Inma tú por qué no te asocias digo o por qué crees que las mujeres no se asocian digo yo es que solo puedo hablar de mi caso no creo no soy especialista en eso entonces creo que es importante que no caigamos en lo que pasa con la homeopatía pues a mí me funcionó que escuchemos más a los expertos que se tenga acceso a los datos que haya los datos para empezar y que efectivamente sea un debate basado más en en hechos objetivos dentro de que los haya que en que en agravios que hayamos tenido o que en comportamientos que hayamos visto que sean subjetivos y personales yo voy a repetir lo que hemos dicho al principio datos de asociacionismo escéptico un 11-12% de mujeres un 88-89% de hombres asistencia a escépticos en el PAD encuestas que hicimos hace dos años dos tercios de hombres un tercio de mujeres esos son los datos que tenemos ¿tú querías volver a? Sí, un comentario rápido bueno sobre lo que no lo que decís que no hay datos también imagino que depende un poco como buscarlos yo recuerdo haber visto en periódicos en sitios lo que dice la compañera que más o menos hasta el doctorado pues la proporción de hombres y mujeres es parecida y luego cuando ya llegas a puntos más altos en donde sobre todo parece que requieren muchísima dedicación pues ahí es cuando las mujeres muchas veces por lo que he leído pues un poco como que se echan atrás porque no es compatible con tener una familia con tener niños que son labores que antiguamente caían en ellas ahora ya no lo sé claro entonces no sé cómo estar en el futuro creo que sería interesante encontrar estadísticas y luego aunque no sean especialmente sobre cómo están las proporciones de investigadores investigadoras imagino que eso se podrá encontrar no sé si la Unión Europea trabaja con esas estadísticas sí que hay estudios que son interesantes por ejemplo uno muy anecdótico era unos investigadores en Estados Unidos mandaban unos currículos para puestos de investigación unos los firmaban con nombre de mujer y otros con nombre de hombre y se descubrió que a los que mandaban con nombre de mujer el salario que les iban a ofrecer era menos y las contrataban un poco menos entonces yo creo que ese tipo de cosas para alimentar el debate sigue interesante porque al final son objetivos y tú bueno pues tienes que asumirlo ya no es cuestión de opinión de yo creo que tú estás para un lado yo creo que tú defiendes la postura opuesta sino que son cosas más objetivas entonces a ese tipo de cosas me refería que es cierto que igual no tenéis datos súper específicos de lo que queréis hablar pero yo creo que en general buscando sí que se puede encontrar datos hacia una parte o otra yo no lo sé realmente hablo un poco sin saber pero es mi opinión solo es una cosa muy rápida los datos a los que me refería eran a los que dan título a la charla al activismo escéptico y se referían al activismo en otro género de actividades como sindical política y tal no tanto otras cuestiones que han ido saliendo después sobre todo a la luz del tema de la discriminación positiva o lo que tú traes aquí en torno a los investigadores y todo lo demás y sí que es cierto que es dificilísimo encontrar datos de activismo y de no sé de relación por género por sexo en cada una de las actividades ahí sí en esos otros datos estoy convencida de que es más sencillo encontrar esa relación mujer-hombre pero es que fíjate simplemente saber el número de mujeres que están afiliadas a Izquierda Unida de verdad que he intentado buscar ha sido tremendo es un campo complejo de conocer con datos sí hola gracias hablando de datos quería reflexionar sobre cuáles son los datos que tenemos en el campo de la discriminación positiva yo conozco algunos estudios que se han hecho en economía sobre cómo afectaron las políticas de discriminación positiva en los años 80 en Estados Unidos por ejemplo y el resultado es que no funcionaban mal no funcionaban no eran la repera pero funcionaban conseguían algo temporalmente y sin ninguna merma en la función objetivo de la productividad de las entidades públicas o privadas que se acogían a los programas de discriminación positiva pero se reduce a esto por ejemplo no se no habla de otras cosas de otro tipo de asociaciones no habla en la familia no habla de la percepción que se tenía de esta gente que estaba discriminada positivamente lo único que se sabía es que no mermaba la productividad y tenía un efecto más o menos temporal mientras se mantenían las políticas que luego decaía y que no había no había nada negativo entonces y esto es muy difícil hace falta los datos de muchas empresas hacen muchas cosas hace falta un grupo estadísticamente hace falta un grupo de control y es un problema complejo entonces sabemos un poco de aquello donde había muchos datos ahora empieza a ver también en la India que están haciendo discriminación positiva en la educación por ejemplo y los resultados que se van viendo vienen siendo de este estilo también ahora ¿extrapolamos de ahí a todo? pues no lo sé estrictamente hablando no podemos extrapolarlo a todo pero los datos que vamos teniendo es que no va mal es algo positivo va bien y no hay efectos negativos en la función objetivo que es la productividad o el aprovechamiento intelectual de niños y niñas las percepciones que yo sepa no hay datos y no sé si ya viéndolos fueran negativos y podrían tener a largo plazo algún defecto malo bueno entonces ¿qué hacemos en la ausencia de datos? pues a mí se me ocurren para cualquier cosa para los datos que vemos de cuánta asociación hay hombres y mujeres en asociaciones ateas en universidad en lo que sea también se me ocurren muchas explicaciones pues que las mujeres deciden dedicarse a la familia pues que los genes de las mujeres hacen que quieran estas cosas y no estas otras que ha habido mucho machismo histórico entonces hay una tendencia hay una inercia y hay mucho machismo hay muchas yo no sé ¿cuál cojo? la que me parezca a mí entonces yo creo que ahí yo creo que si entendemos si te entiendo David que ibas por ahí pues eso es cierto no sabemos pero hay unas cosas que sabemos y es que ideológicamente no queremos por ejemplo creo yo ni en la universidad ni en una asociación escéptica ni en una asociación que promueva el ateísmo creo yo que no queremos ser racistas no queremos ser machistas ni hembristas ni ni comunistas ni capitalistas capitalistas no queremos ser nada de eso entonces ¿cómo hacemos para no ser eso? ideológicamente queremos hablar del ateísmo perdón o racionalmente si quieres queremos hablar del ateísmo y no queremos hablar de otras cosas que son ajenas pero si en la asociación somos humanos y no queremos ser racistas ni hembristas ni machistas y si alguien nos viene a decir que igual igual lo está siendo pues se ha fijado usted que podría ser que lo está siendo eso es un toque de atención que tenemos que tener siempre en ausencia de datos hay que estar muy atentos yo antes sinceramente creía cuando era pequeñito que era mi religión que me habían dado de pequeñito como es la buena entonces cualquier cosa que haga partir de mi religión está bien entonces ya no tengo que vigilarme porque mi religión me lo dice luego te das cuenta pues es que no la religión viene dada pero luego tienes una ideología te haces anarquista o comunista o lo que sea y le digo pues la buena como yo tengo muy buenas intenciones con esta ideología tiene que ser lo que haga va a estar bien y no me metas diciendo que soy no sé qué porque yo no quiero como yo soy bueno entonces estoy protegido contra eso y no es verdad y luego ya no quieres ideología de este tipo quieres ser nuevo ser racional te da como yo soy racional lo voy a pensar todo yo ya no tengo estos problemas porque soy racional no pues pues no es verdad porque uno es racional es matemático y racional y luego en física se le vacunan por todas partes o uno es racional en la física y luego le vende y no me pedía por otra parte o uno es racional en todo esto y luego en economía piensa cualquier tontería que ya me ha tocado o uno no en economía y en ciencia y en todo esto ya se ha vigilado pero luego le salta la cosa nacionalista y no estamos vacunados contra todo y es muy difícil y si queremos ir adelante pues pues tenemos que prestar atención a estos toques de atención que en la ausencia de datos pues pues los veo así y no me parece mal gracias tenemos 30 segundos te los puedo dejar pero tienes que ser muy breve simplificando mucho lo que quería decir que estuve buscando antes de venir una serie de datos creo que el problema no es la presencia en las fontes directivas creo que es un problema de base de interés de base en la ciencia ese interés de base supongo que será por causas evidentemente culturales pero creo que es un hecho como muestran las encuestas de percepción social de la ciencia que los hombres prefieren el doble los temas científicos a las mujeres que el conocimiento científico de las mujeres es menor luego con el tema del tiempo estuve buscando la asociación de las mujeres a las ONGs y encontré un estudio que se llama son machistas las ONGs en relación a la poca presencia de mujeres en las cúpulas directivas pero la presencia de base va del 57 al 75% de mujeres en las ONGs luego también encontré una noticia que hablaba sobre que las mujeres usan más tiempo las redes sociales sobre todo Facebook Twitter es más de ONGs pero que el tiempo usado por mujeres es mayor o sea que no creo que sea una cuestión de falta de tiempo de falta de interés por asociarse sino creo que es un tema de falta de interés por el tema que seguramente sea por la tradición que hay vi ayer una charla de José Pérez el de escépticos en lo de la cátedra de cultura científica sobre ciencia y televisión y me gustó mucho una cosa que dijo la diferencia entre divulgación y popularización creo que hasta ahora la popularización el mostrar explosiones y el mostrar cosas que luego sale un científico explicando cómo hacer los explosivos ha sido como en CSI o en Vivan Theory los inteligentes científicos han sido hombres creo que es un problema de despertar el interés por las mujeres que creo que ahora es escaso y en hacer series como Bones donde la protagonista es una mujer es científica y es racional y creo que eso escasea los medios y no se percibe y la mujer tiene que ser amable preocupada por las emociones y eso es lo que es ser una buena mujer y creo que hay que vender que una buena mujer también tiene que ser como la protagonista de Bones y eso solucionará el problema que decía Antonia de toda la cosca que se intenta vender a las mujeres para arreglar la menstruación las arrugas etc. Muchas gracias siento que no haya sido relevante porque después de esto volvemos a hablar mucho más pero es que ya nos tenemos que ir muchísimas gracias por haber venido y ya anunciaremos el próximo mes aplausos 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 aplausos